Bien, buenos días a todos. Hoy en lo que es programación y base de datos tenemos un tema que analizar y vamos a hacerlo a través primeramente de lo que indica la agenda. Vamos a proyectar la agenda en este momento. Me dice que el tema es lenguaje de programación, traductores y tipos de errores. También lo que son los tipos de programación. Bien, para esto les voy a proporcionar un link donde los llevará a lo que es una entrada de bloc. Bien, acerca del tema de lenguaje de programación, traductores y tipos de errores y tipos de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? En este texto, esta información me dice que es aquel elemento dentro de lo que es la informática que nos permite crear programas mediante un conjunto de instrucciones, operaciones y regras de sintaxis que ponen a disposición del programador para que pueda comunicarse con diversos elementos como son el hardware y el software. Ok, entonces, nosotros anteriormente lo que hemos hecho son pasos para realizar programas o resolver problemas a través de algoritmos y lo que son los pseudocódigos. Ok, entonces una vez que ya tengamos clara la situación con los pseudocódigos, podemos pasar estos a lo que es una codificación en lenguaje de programación. Por lo tanto, vamos a elegir un lenguaje de programación y poder desarrollarlo, lo que hemos hecho ya en los pseudocódigos y algoritmos. Ahora, por lo tanto, las instrucciones que hemos utilizado, los pasos que hemos utilizado en estos anteriormente procesos van a ser pasados, codificados y transcritos a un lenguaje de programación. Bien, entonces, ustedes van a tener esta información en el blog para que la puedan analizar y hacer su respectiva tarea, en este caso, la actividad. Acerca de los tipos de lenguaje de programación, hay tres tipos generales, que son los lenguajes de máquina, lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. A partir del lenguaje de alto nivel salieron otros tipos de lenguajes que actualmente están siendo auge en utilidad, como son los lenguajes de programación orientada a objetos, o lenguajes actualmente que se utilizan, por lo que ya desarrollamos plataformas con diseño web y conexiones a internet. Entonces, programación orientada a eventos y algunos otros tipos de lenguaje. Aquí nos define qué es un programa, lo que ya conocemos, es un conjunto de instrucciones que una vez ejecutada realizan una o varias tareas dictadas por el programador. Entonces, eso es un programa que nosotros estamos desarrollando, lo vamos a hacer, lo estamos haciendo y lo vamos a hacer a través de una codificación. ¿Qué es un programa fuente? ¿Verdad? Son las instrucciones que realiza la computadora y que son dictadas por el programador. Y nosotros desarrollamos este tipo de programa, que se llama lenguaje, este programa fuente a través de nuestro lenguaje de programación seleccionado. Ahora, el programa objeto es el mismo lenguaje, el mismo programa fuente, perdón, pero traducido, convertido ya a un código de, entendible por la computadora, por la máquina. Tenemos lo que son los traductores, ¿no? ¿Qué se necesita para que nuestro programa fuente sea y se convierta al programa objeto? Porque nuestro lenguaje natural que utilizamos, ¿verdad? Se dice que los lenguajes de alto nivel son fáciles de utilizar porque se usa lo que es el lenguaje universal en inglés. Palabras diferentes que podemos aplicar dentro de esta forma de trabajar, ¿no? Entonces, los traductores lo que hacen es transcribir lo que hemos hecho en nuestro lenguaje de alto nivel a un lenguaje entendible que es el lenguaje de máquina. Para esto tenemos el compilador y el intérprete. Aquí ustedes analizarán que el compilador lo hace a través de un listado completo, en la traducción o la transformación al lenguaje de máquina, y el intérprete lo hace paso a paso. A medida que vamos avanzando, a medida que vamos escribiendo cada instrucción, va transcribiendo, se va traduciendo. Aquí generalmente cuando uno hace la compilación o la interpretación de las líneas de código que estamos haciendo, aparecerán los errores. ¿Qué son? Errores de sintaxis, de ejecución, errores de lógica y errores de especificación. Bien, los errores de sintaxis generalmente son los más fáciles que se detectan, ya que no puede compilarse satisfactoriamente un programa, o sea, un programa fuente a llegar a ser programa objeto, porque no tiene que involucrar ningún tipo de errores de sintaxis. Por lo tanto, aquí ya el mismo lenguaje o el mismo compilador emite estos errores. Son aquellos errores que incumplen la regla de sintaxis, o sea, cuando está mal escrita una sentencia, una palabra del lenguaje que es escogido está mal definida, se incumple con algún elemento básico de esa sintaxis, por lo tanto, se emiten estos errores. Entonces, esos son los errores de sintaxis. Los errores de ejecución, ya el programa funciona, en este caso ejecuta, pero hay operaciones que de repente dentro de la ejecución sucede algo incorrecto, por lo tanto, el programa salta, se inhibe, se corta, ¿verdad?, aborta el sistema. ¿Por qué? Porque ha sucedido un error, ya sea un error de cálculo, por utilizar una variable numérica, por utilizar un proceso que no debería estar en ese momento, ¿no? Los errores de lógica, ¿verdad?, así mismo el programa tiene que ejecutar, pero aquí es más importante detectarlos cuando estamos observando bien el programa. Entonces, cuando observamos que los resultados no son los requeridos, ¿verdad?, que los resultados no son los que me pide en las especificaciones del cliente o del programa, entonces ahí tenemos un error lógico, porque el programa funciona, pero no son los resultados que uno requiere. Por lo tanto, existen errores como, por ejemplo, un proceso, una suma que no está bien elaborada, ¿verdad?, o puede ser un error de pantalla que esté colocado de manera incorrecta, el resultado aparece en otro lugar. Entonces, todos esos elementos que involucran también lo que es el diseño, está dentro de lo que son los errores de lógica, ¿verdad?, cuando obtenemos un resultado que no es el correcto, y cuando también vemos que el diseño está para corregirlo. Y el otro punto, el otro error es el error de especificación, ¿verdad?, este tipo de error generalmente es un poquito más costoso en corregir, ¿por qué?, porque dependerá de las especificaciones que da el cliente, o la persona a quien plantea el problema, al programador. El programador se responsabiliza por la información que recibe, más el cliente, ¿verdad?, es el que especifica todo lo que requiera el programa. Entonces, los errores se dan cuando el usuario se da cuenta qué es lo que le hace falta, o qué es lo que contiene su programa, cuando ya está, en este caso, por un proceso de instalación. Entonces, aquí el usuario verificará si está correcto el programa con todas las especificaciones que él ha dado. Si en caso de que el usuario no dio esa especificación, entonces el programador tendrá que elevar un costo para poder hacer esos cambios, ¿no?, al programa. Y si el programador, por ahí, pasó por alto esa especificación, entonces tendrá que corregirlo. Entonces, aquí, en esta información, en este blog, está todo lo preferente a los conceptos básicos para lo que es la introducción al tema que viene, que se llama codificación, que es transcribir nuestros ejercicios que hemos hecho ya en algoritmos, audio códigos, diagramas de flujo, a lo que es un lenguaje de programación escogido o seleccionado. Bien, entonces, esta información, les dejaré el enlace a este blog para que puedan acceder y puedan realizar lo que es la tarea. La tarea en sí es un solo organizador gráfico que encierre todos los temas que están dentro de esta entrada, que son los lenguajes de programación, los tipos de lenguaje, los tipos de traductores con sus respectivos conceptos. Aquí ya hay unos elementos que les pueden ayudar y los tipos de errores. ¿Ok? Hacen un solo organizador gráfico, una hoja de cuaderno o de carpeta para que puedan anexarlo a su portafolio. Eso es todo por hoy. Tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.